Aficionados, conocedores, leyendas del automovilismo y mucho villamelón, la verdad, se dieron cita en el autódromo de los hermanos Rodríguez. El paddock de la Fórmula 1 toma forma, ya que aparecen los grandes de la historia como Emerson Fittipaldi o Nicky Lauda, quienes coinciden en estar viviendo la mejor fiesta del mundo del automovilismo. No, estoy muy contento, va a ser una gran fiesta, todos están muy motivados, el público, los fans, el ambiente latino aquí, para nosotros es muy emocionante, mucha emoción. Para uno de los ingenieros más importantes de McLaren, a lo largo de su historia, Checo Pérez ha madurado. Checo está mejorando año con año, carrera con carrera, ahora es incapaz de cometer errores y una buena cosa es que ahora tiene un compañero de equipo que verdaderamente lo está empujando, lo está empujando muy fuerte y esa es una competencia muy sana y es lo que se necesita para mejorar. El foro sol tan citado por todos los pilotos ya siente la efervescencia de la afición de todas las edades. ¿Apoyando a Betel? Así es, así es la vida, el escoge blanco, yo negro y el chiste es apoyarlos. ¿Y si le gusta el Ferrari? Le encanta Ferrari, le encanta la Fórmula 1. Coinciden los visitantes de México y el mundo que el folclor se vive en el autódromo Hermano Rodríguez. No, perfecto, siempre vemos la Fórmula 1 a través de televisión, el año pasado venimos y es una sensación padrísima, la estábamos esperando desde meses antes. Sí, sí, el tiempo, la gente es muy bien, sí. Súper bien, es la tercera vez que vengo aquí en México y cada vez me gusta más, es súper divertido estar aquí y pues es un padre. Desde la Ciudad de México, Miguel Hernández, Carlos Córdoba, Escoro Final. ¡Gracias!